¿Cómo está la gente hermano? Ya estamos en cuarto, el primero se baila, dicen por ahí Ye 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 ye, suena buena cheer, ye 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 ye, peñalos let Para ganarte brother, hoy día tengo el criterio, la diferencia es que el rap me lo tomo en serio Así que vienes de la cuarta, hoy día se te apaga el farol y te entierro en el tercer milenio Se entierro en el tercer milenio en la improvisación, así que está bien informado de mi región Está bien compañero, en eso tienes razón, de esta perrita yo no tenía información No tenía información pero yo les dejo heridas, en realidad hoy te quedas sin vida Entonces si no quieres que la gente se informe de ti, no queráis que tu persona sea conocida No, yo no quiero que mi persona sea conocida, yo quiero aniquilarte con el flow de tejila Mira como regila, solo mira tu pupila, él no tiene este flow porque es el solo rima No tengo el flow y yo rimo, en realidad ti se nota que yo lo hago hace rato Tu flow suena como de un novato y parece que Anuel te dio buenas clases Me dio buenas clases pero eso no rima con nato, te dais cuenta weonao que voy a ir novato Él dijo antes de pensar, llegamos a cuarto, siempre perdí en primera, para ti estoy a estar Claro, claro, alto, en rimo que yo daba, es diferencia a lo mío, no son carcajadas Entonces me dices, eso no rimo, tenis trayectoria y no conocís las rimas cruzadas La rima cruzada, claro que yo vengo solamente para cruzarte la daga de esta espada Oye amigo, claro, la rima es simbólica, toreo del monasterio, eres de la católica Pero te digo que mi conocimiento es inmenso, lo consigo, solo las rimas en todo el universo Ahora te tengo al lado del abismo, la espada solamente es para dar suspenso La espada solamente es para dar suspenso, el suspenso que yo doy es inmenso Porque empiezo a rapear original, te dejo empezar pero te mato al final Al final y en realidad en esto me meto, tú eres original Pero no veo tu movimiento, estás en diagonales, en realidad yo me entrometo Meto o el conocimiento, un son soneto ¡Tiempo! Combinación Parte 3, Kilo, en 10 Suelta el ritmo, bro ¿Cómo está la gente? ¡Va, va, va! Por aquí también, hermano ¡Yeah! ¡Yo! Yo, 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 yo Ok, 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 my nigga ¡Ah, ah! ¿Cómo suena? ¡Arriba la palma, cabrón! Yo, 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 ¿cómo estás, Pepe Grillo? Un gusto conocerte Pero solamente vengo a darte muerte Corta la pata al conejo pa' que tengas suerte No va a brillar la combinación de mi caja fuerte Estúpido de mierda No tienes el estilo Claro que yo te domino Yo combino Un Pepe con un grillo Un Pequetrefe que deja a todos dormidos Todos dormidos Vengo en frenesí Pero en realidad Hoy te gano por mi éxtasis Hablar de que yo soy una combinación Tú tan gritón como el Kaiser Y gordo como el énfasis Vi En el ritmo más voy a ganar Es fácil Solo el sonido machacrar Tú tienes una combinación De todos los estilos Lo malo es que no lo sabes ocupar Hermano, claro que en el freestyle Yo siempre estoy destrozo Soy la combinación de un león y un oso Siente como vengo y siempre te destrozo Tú no eres como nadie Nadie es tan asqueroso La mierda se destroza No sé si tú quieres pillar otra cosa Es claro que este está el curado en su destino Porque combino más las bebidas y el vino Y el vino Y en realidad tu ritmo es escrito Tú eres una combinación De Jesús También de Diosito ¿Sabes por qué? Porque tu nivel nunca ha sido visto Pero ¿De qué sirve más solo crear? ¿De qué sirve si este hombre ya no puede ni hablar? Tú piensas que combinar las palabras Que es tener talento Entonces retírate del rap Yo no me retiro del rap Mejor hace otra cosa Que yo vengo y tengo las letras que te destroza En un frasco voy a meter sustancia y muchas cosas Ahí combino a esta chica súper poderosa Que viene en su burbuja En cambio yo tengo la puta habilidad Pa' que se seduja Te voy a hacer una combinación El push line con ese golpe maricón No es el deporte maricón Solo el ritmo del disco Entonces a mí me creó el profesor Como la chica súper poderosa Tú eres como Mojojojo Nadie sabe de dónde salió ¡Lepo! ¡Aplausos para Trev Kila! ¡Aplausos para Pepe Grillo! ¡Aplausos para Pepe Grillo! ¡Aplausos para Pepe Grillo! Ok Uno, dos, tres ¡Pase a Trev Kila, jefe!